Amigos, soy Carlos Eduardo Rico Diciendo una cosa, este 19 de agosto Si no tienes nada que hacer Vente al restaurante Guadalajara Mariscos Aquí en Paso de la Toda en Arlington, Texas Vamos a hacer un show increíble Yo creo que a mí fuera de conocimiento Pero por lo menos lo van a dar antes de Verdad que no tienes emoción de lo que vamos a ver Va a estar malísimo, tú vete 19 de agosto a Guadalajara Mariscos En Arlington, Texas No se te olvide, va a estar increíble